Exclusivo, elcorillo.com Ay, ya todo el mundo sabe que yo soy el culpable Ya todo el mundo me dice que te perdí Y todas tus amigas ya no quieren hablarme Y ahora voy a disculparme, aunque no vuelvas a mí Y pensar como para meter la pata, tiene que ser débil, se tiene que embriagar Hay que tener un seme y un sedor, para tener valor, para conquistar Y se me fue la mano, y me pillaron con mi gracia Y te voy a contar, y tú me zafaste, he quedado bien mucho y pero Que allá donde el diablo se está atravesando, para que se acabe lo nuestro Ay, no me digas que esto no me lo perdonan He perdido a chacalabas y pies ¿Qué puedo traer al papá desde Roma? Hay que abrazar un malo, no vuelven a ver Ay, perdoname, perdóname que yo soy sincero Perdóname que yo a ti te quiero y estoy arrepentido por pagarte tan mal Ay, perdóname, perdóname que soy hombre bueno Y sin todo lo que me has querido, olvídalo todo, vuélvelo a intentar Ay, perdóname que soy hombre bueno Ay, amor, sí, perdóname que soy hombre bueno Si no te llevo, me herradizo tanto caracal y pejota Montenegro Y ese era Wilton High Ay, perdóname que soy hombre bueno A mi querida Lore Esperanza El amor de Jordi y el maldito Vaya para Pérez Vaya para Pérez No te estoy negando nada Y estoy echando mentiras Cualquiera comete errores Y yo me equivoqué Dios perdona el pecado Y no oportunidades Y hay que estar arrepentido Y arrepentido me ves Por todos esos años que no pasó nada Que solo que tuyo debes de pensar Que cualquiera puede tener un pasado Donde hay otros buenos y otros que hacen mal Y yo no soy un santo Y así me amaste con el alma Y no se te olvide Que yo fui primero En que te ayudo donde te gustaba Esa cama al aire Se la lleva el viento Pero un gran amor nunca se acaba Ay no me digas Ay no me digas Que tú no me lo perdonas Que he perdido A chacalabaz y miel Aunque traiga Venedicto desde Roma Ay que abrazado más No no vuelve a ver Ay perdóname Perdóname que yo soy sincero Perdóname que yo a ti te quiero Y estoy arrepentido Por pagarte tan mal Ay perdóname Perdóname que soy hombre bueno Dice todo lo que me has querido Olvídalo todo Vuelvelo a intentar Oye cancha Que si no me perdonen por esto Me aburrase otro lugar Y me quemas Me quemas Fui